Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy les voy a hablar del marketing de influencers. Este tema es muy muy importante y muy relevante en este momento y vamos a hablar principalmente de una de las plataformas a través de las cuales se puede hacer influencer marketing y se trata de Instagram. Vamos a hablar principalmente de Instagram porque esta red social se ha convertido en una de las plataformas de redes sociales más populares para el marketing de influencers y pues digamos que esta es una tendencia candente este año 2022. Los influencers son creadores que publican regularmente su contenido en Instagram ya sean fotos, vídeos, bueno en diferentes formatos y tienen una audiencia fiel eso es muy importante porque esa audiencia está interesada en su contenido y normalmente confían en su opinión. Son expertos en ciertos nichos, se especializan y sus seguidores confían en estos creadores de contenido para que les proporcionen información sobre temas que de pronto les puedan interesar y es por esto que cuando las marcas digamos se mencionan en su contenido en los vídeos en las imágenes bueno en fin no suena como un anuncio en absoluto de eso se trata el marketing de influencers. Las marcas o negocios que se asocian con personas influyentes en Instagram obtienen una gran confianza y un alto compromiso entre las personas influyentes y sus audiencias y de pronto entonces te surge una pregunta ¿dónde encontrar los influencers más adecuados para mi negocio? La primera forma es que tomes tu celular te vayas a Instagram o a Google y empieces a buscar influencers de acuerdo a tus intereses esa pues es una posibilidad y te va a ahorrar dinero sin embargo pues tiene algunos problemas ¿no? El primero de ellos obviamente es que vas a gastar muchísimo tiempo vas a demorarte mucho buscando las personas apropiadas y adicionalmente pueden surgir algunas preocupaciones por ejemplo alguno de estos problemas puede ser cómo puedes estar seguro o segura de que tu campaña publicitaria se va a llevar a cabo tal como tú quieres y cuando tú quieres ese puede ser un problema ¿no? o de pronto cómo puedes saber que tú le pagas a esos influencers y que de pronto no va a desaparecer o te va a incumplir digamos en el requerimiento que tú le estás haciendo o de pronto cómo puedes obtener digamos estadísticas para evaluar los resultados porque normalmente en marketing digital es importante medir entonces debes tener estadísticas eso es fundamental la otra idea el otro problema pero mejor es que cómo puedes obtener una respuesta rápida la idea no es que tú de pronto te comuniques y que obtengas una respuesta muchos días después la idea es tener una comunicación un poco más fluida una respuesta rápida tenemos una segunda alternativa les voy a mostrar me voy a poner por aquí en la parte inferior de la pantalla para que la conozcas se trata de instajet su url es instajet.io en la descripción de este vídeo también vas a encontrar el link que te trae directamente a esta página donde yo estoy en este momento bueno acá ya estoy en la web de instajet y digamos que esta básicamente es una plataforma publicitaria para publicar anuncios nativos en las instagram stories entonces si tú tienes una marca un negocio te puedes registrar como anunciante y comenzar a publicar digamos tu marca o anunciar tu marca directamente en las instagram stories por otro lado te puedes registrar como propietario de una cuenta en instagram y digamos puedes empezar a partir de ese momento a recibir solicitudes de publicidad puedes empezar a publicar anuncios y posteriormente empezar a generar dinero ingresos se ha demostrado que las historias son la mejor manera de interactuar con una audiencia son brillantes breves llamativas las historias aumentan la participación normalmente de la audiencia a través de los comentarios de las reacciones de las encuestas de todas estas opciones que tiene instagram todo esto que te acabo de mencionar instajet lo tiene cubierto porque es una plataforma todo en uno con proyectos de ciclo completo te voy a explicar en qué consiste esto básicamente tú eliges personas influyentes realizas el pago de pronto de la publicidad que vas a realizar creas tus anuncios estableces de los plazos digamos publicas tu proyecto y posteriormente vas a obtener un análisis de esa publicidad que realizas aquí hay algo muy importante también todas las ofertas están aseguradas por la opción de oferta segura en instajet básicamente los influencers solamente van a obtener el pago después de completar el pedido y solamente si se han seguido los términos y los plazos especificados en tu solicitud como anunciante si por algún motivo se violan los términos o de pronto no se publica el anuncio el dinero se transfiere al saldo del anunciante entonces tu dinero está seguro con instajet instajet tiene un catálogo muy muy grande y digamos un catálogo abierto de personas influyentes en diferentes nichos cada cuenta está sometida digamos a una validación a una moderación de dos pasos una automática y otra manual y sólo entonces se agrega el catálogo entonces vas a trabajar con personas confiables que han sido verificadas previamente y pues como te digo tu dinero está asegurado en este caso sólo vas a trabajar con blogueros o con personas influyentes verificadas listo te voy a mostrar nuevamente la página de instajet para que entendamos un poco mejor cómo funciona bueno nuevamente me encuentro aquí en la página de instajet aquí en la parte superior bueno nos podemos registrar o iniciar sesión puedo cambiar el idioma si lo necesito al lado derecho tenemos un chat de servicio al cliente y pues en la página nuevamente vas a encontrar los beneficios las ventajas de trabajar con instajet vas a encontrar varios botones para que lo pruebes para que te registres acá te van a mostrar paso a paso cómo funciona cómo trabajas con instajet digamos para hacer tus campañas publicitarias y algunas preguntas frecuentes yo voy a realizar acá rápidamente el registro para que veas que es súper súper sencillo voy a registrar acá un momento acá en la parte superior vas a poner un correo electrónico válido listo un correo electrónico válido entonces me voy a registrar acá con un correo vas a poner una clave que sea segura obviamente por mayúsculas minúsculas bueno una clave que sea muy muy segura y cómo puedes cómo pueden contactarte a ti si prefieres de pronto por email entonces yo en mi caso voy a poner acá email listo marque las condiciones de aceptación del servicio y le vamos a dar crear una cuenta listo en este momento yo ya me encuentro registrado y ya puedo empezar a utilizar instajet recuerda que desde la misma cuenta puedes crear tus anuncios o sea ser anunciante para de pronto tu marca tu negocio lo que sea o también puede ser influencer si tienes de pronto una cuenta en instagram también la puedes vincular acá como te mencioné para ganar dinero si quieres pues mira acá en este segundo icono que encontramos en el menú de la izquierda acá tenemos mis cuentas ahí es para que te vincules vincules tu cuenta de instagram y puedas empezar a recibir digamos solicitudes de publicidad o acá en mis proyectos es donde tú creas nuevos proyectos o nuevas digamos por llamarlo de alguna manera solicitud campaña o algo así y acá pues ya posteriormente te manda al catálogo de blogueros saber a quién te diriges te va a ayudar a elegir los influenciadores con el mismo público objetivo que tiene tu negocio o tu marca utilizar digamos que estos filtros que nos pone instajet te va a servir para seleccionar la audiencia adecuada y encontrar los mejores influenciadores para tus objetivos publicitarios entender cómo funcionan estos filtros es muy muy fácil y cuando tú vayas a hacer la campaña como te mencionaba anteriormente es importante que el influenciador esté digamos muy relacionado o de acuerdo lo elijas de acuerdo a la categoría de tu producto tu servicio tu marca entonces aquí tenemos digamos los influenciadores que están disponibles para hacer las campañas que quieres realizar aquí tenemos unos filtros y si yo por ejemplo fuera anunciar un producto relacionado con maquillaje entonces aquí voy a buscar las personas que se digamos que son las más apropiadas para este tipo de anuncio entonces puedo hacer filtros por categorías entonces por ejemplo voy a elegir belleza acá puedes agregar si quieres una segunda categoría no hay ningún problema puedes agregar más de una para que el filtro te muestre más de una al mismo tiempo voy a mirar si acá hay alguna otra que me pueda servir digamos en caso de que yo quisiera anunciar maquillaje entonces de pronto este lifestyle estilo de vida entonces digamos que escojo mis dos categorías o más las que necesites si quieres puedes hacer un filtro también por género entonces salen hombres y salen mujeres pero como es un tema de maquillaje yo de pronto quisiera solo personas del sexo femenino entonces acá hago el filtro entonces ya van a desaparecer los hombres que están disponibles para hacer esta publicidad y solamente van a aparecer personas del género femenino y lo mismo aquí con geografía puedes segmentar si quieres por país en caso de que quieras hacer un filtro de alguna persona específicamente en un país o por idioma en caso de que lo requieras o por audiencia acá puedes escoger de pronto las edades o los rangos de edades de pronto que te pueden interesar ellos tienen toda la información de las cuentas de estos influenciadores y obviamente le puedes llegar a un público muy específico y te va a funcionar muy bien yo acá ya hice dos filtros filtré por personas o influencers de género femenino con interés en belleza o relacionadas con belleza o en estilo de vida y pues bueno acá salen las tarifas de las diferentes personas que están disponibles los tamaños de las audiencias en fin entonces esto es súper fácil como te das cuenta cuando tú vayas a hacer una campaña obviamente vas a necesitar recargar saldo entonces acá en la parte superior vas a poder recargar el saldo vas a poner el importe el saldo que quieres recargar vamos a suponer que yo quiero recargar 180 dólares supongamos entonces acá sale el total que voy a recargar bueno el total incluida la tarifa del servicio listo entonces acá le voy a agregar fondos ad funds y acá voy a poner el importe que voy a recargar dijimos que es 180 puedes recargar lo que tú necesites si quieres recargar 30 dólares lo puedes hacer tienes que tener presente cuál es el valor de las campañas con cada uno de los influenciadores para que pues esto esté de acuerdo a lo que tú necesitas entonces acá puedes recargar el valor que tú necesites acá dice que la comisión de los depósitos del sistema para los depósitos es del 8,5% y listo, en mi país digamos tenemos disponible tarjetas de crédito para hacer este pago puedes pagar con tarjeta Visa o tarjeta Mastercard si te encuentras de pronto en otra ubicación es factible que te puedan salir métodos de pago diferentes entonces es súper fácil y simplemente acá vas a agregar los fondos una vez que tú envías y pagas la solicitud los influencers tienen 24 horas para aceptar y comenzar a trabajar en tu campaña publicitaria si por alguna razón el trabajo no comienza el dinero se devuelve a tu saldo entonces puedes ver todos tus proyectos, controlar el proceso en tu cuenta allí tienes toda la información disponible en el momento en que lo necesites la plataforma también nos ofrece unos ready packages que te ahorran mucho tiempo y dinero esa es una de las alternativas también vas a poder contar con la ayuda de un personal manager de InstaJet el cual digamos este administrador se va a ocupar por completo de tu campaña publicitaria y la va a dirigir desde el comienzo hacia una publicación exitosa y no te va a costar nada más aquí en el menú de la izquierda vas a encontrar digamos en estos iconos que tenemos por aquí después del catálogo de blogueros que fue el que ya te expliqué anteriormente vas a encontrar la oferta de paquetes que te explico digamos donde vas a tener distintas alternativas acá ves los nombres de cada una de ellas las características para que las revises de pronto para que veas cuál es la que más te conviene y desde acá mismo lo puedes pagar listo también en caso de alguna duda en la parte inferior vas a encontrar un botón de contacto en caso de que necesites apoyo y las personas de InstaJet te van a colaborar en cualquier momento con cualquier pregunta, cualquier duda o en lo que necesites entonces bueno mira el marketing de influencers es una excelente opción para presentar tus productos o tus servicios de una forma natural y nativa directamente a los clientes y con gran efectividad los influencers inspiran a las personas a interesarse en una marca y a realizar compras y por eso yo te recomiendo que lo hagas comienza a trabajar con InstaJet ahora es una plataforma que ya probamos que funciona muy muy bien y con los cuales vas a obtener excelentes resultados para tu negocio en la descripción de este video nuevamente te recuerdo que vas a encontrar el link directo a InstaJet para que te registres para que crees tu cuenta y para que empieces tus campañas no olvides suscribirte a este canal en caso de que tengas alguna pregunta déjala en los comentarios yo voy a estar muy pendiente, muy atento para poder resolver tus dudas también y poder ayudarte en caso de que lo necesites y espero verte en un nuevo video nos vemos pronto, un saludo, chao, chao ¡Suscríbete!